con las bananenas, habíamos empezado una gira con las bananenas hace un año, pero desgraciadamente la influencia de John La Torre, ustedes saben que el teatro se reviste, se vino para abajo. Pero bueno, ahora muy contentos con este show que venimos preparando para todo el público, un show de comedia, un show con muchísima producción, es el show con más producción de comedia en Latinoamérica. Tenemos una batalla de leds gigantes, iluminación, fuego en el escenario, nieve, y bueno, la participación muy importante de las bananenas hace el universo. Pero porque es un hombre súper tímido cuando ya está la presión frente, pero les voy a decir una cosa, tiene uno de los mejores shows, y meto la mano al juego, que es cierto, los que ya no hayan visto si algo de ustedes no me van a decir, no me vas a dejar mentir, es un show que puedes ver una, no, es verdad, una, varias veces, es un hombre que invierte, gran cantidad de su dinero, producción, realmente no es distal y no, tiene todo lo que dijo el equipo. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? Sí, tiene todo el equipo del mundo y puede tener la mejor tecnología, pero lo que realmente es lo que te lleva y que te hace salir sonriendo, son sus chistes, cómo los cuenta, la gracia que tiene para contarnos, bailar, ya saben, las ridiculeces que hace el hombre, pero cómo nos hace reír, eso de verdad creo que es lo que, bueno, te lleva el mejor sabor de boca saliendo desde el show. De hecho, hoy quisiera platicarles a la prensa que vengo muy deprimido, a Evel Isabel, hoy vengo muy deprimido porque me puse pedo para olvidar a mi vieja. Pero luego te vimos más deprimido. Sí, porque la vi doble ya con la prensa, la vi doble muy rápido, olvidé, entonces me deprimió. Es un show con una duración de dos horas, estamos trabajando con un, yo creo que es de los empresarios más importantes que hay ahorita en México, el señor Darío de León, que fue el que invirtió en comprar este show, llevarlo de gira por toda la República Mexicana, estamos muy contentos trabajando con él, nos ha ido afortunadamente muy bien en toda la República, y pues ahora para toda la gente que quiere venir al teatro, bueno, yo estoy, llevo cinco años interrumpidos en Mascador de Show Center, pero no hay menores de edad, no se permite el acceso menor de edad, aquí la ventaja es que pueden venir menores de edad, no es un show para niños, es un show para adolescentes y adultos. Pueden traer a su mamá, a sus abuelitas, porque no es un show vulgar, es un show grosero, con la picardía de todo el mexicano, pero en ningún momento caen los vulgares. Y aparte van a poder ver todo el público y todos los fans del programa, a las mananenas en vivo, que cantan hermoso, realmente Evelyn es cantante profesional, está a punto de grabar su disco, y ver otros, de repente se les caen los gallos, pero canta muy bonito también Eberito, y los van a poder ver en vivo, tomarse fotografías totalmente gratis, porque nosotros ya hemos platicado, mucha gente nos ha propuesto la idea de cobrar las fotografías, y yo creo que nosotros nos debemos al público, y le debemos todo nuestro éxito, al público que nos vea a través de televisión, y nosotros no creemos que esté bien cobrar las fotografías, ¿no? Después, señora Jorge, perdón que se interrumpa, Plata no es un hombre que tiene una carrera hace 20 años, y es un hombre que empezó por terracería, y empezó en bares, que empezó en fiestas particulares, y realmente sabe lo que cuesta, ahorita tiene un espacio de televisión, y mucha gente que lo siga, entonces tiene esa humildad, y recuerda siempre de dónde viene, y dónde está, y que nada es eterno, entonces es muy, muy agradecido por el público, y así sea tardísimo, siempre da una fotografía, siempre es tan grande. Sí, normalmente, digo, terminamos la función, y creo que estamos otras dos horas más, en los camerinos, tomando fotografías con todos los fans que se han formado, en ningún momento se les niega la fotografía, entonces también van a poder ver a las mananenas, ellas se van antes, porque ellas sí son las buenas, pero bueno. No es cierto, pero bueno, les agradecemos que nos apoyen a toda la prensa, para que este teatro se vea lleno, y que vengan a ver un show de calidad, porque de verdad es un show que está hecho con muchísimo amor, y con mucho cariño para el público. No, y con tantas alabanzas, y que empresarios votan el show, y tanto éxito, la internacionalización, ¿cuándo? digo, ha sido recorrido por la revista mexicana, pero yo tengo entendido que hay mucha gente que sigue en Guatemala, en Salvador, para cuando vamos a ver este plan, y me gustaría saber si te darías un mano a mano aquí con Polo Polo, a ver quién es el más chingónico. Mira, yo creo que yo le ganaría, pero uno de mis maestros, de hecho, yo empecé a trabajar para adultos, porque vi a Polo Polo, escuché su disco, ¿se acuerdan? el LPS, sacó el primer disco de Polo Polo, yo desde ahí dije, yo quiero ser con este señor, es un gran maestro de la comedia de Polo Polo, pero no, en ningún momento creo que estoy compitiendo, de hecho, tenemos públicos muy diferentes, un estilo totalmente diferente, porque yo soy payaso, y hago muchos chistes, Polo Polo es un señor bueno, es un gran comediante, pero no, no creo que me metaría un mano a mano, no lo haría con el afán de competir. Lo de la gira internacional, precisamente hace ratito veníamos platicando con mi manager, el señor Alberto Capetillo, venía hablando ya, está a punto de cerrarse Guatemala, y El Salvador, y nos vamos a una gira a Estados Unidos. Evelyn, después de Dallas, ¿qué le acordaron? Normalmente si no se sumó el lubricante. Ok. No sabes cómo he aprendido, no sabes cómo he aprendido con el plátano. No, y estamos a punto de cerrar ya también a Estados Unidos, de hecho, Evelyn, la casa mencionó que estaba hoy un día, y hay un mercado impresionante en Estados Unidos, pero yo preferiría empezar en México bien, digo, ya llevo muchos años en este negocio, pero preferiría empezar bien en México primero, que yo vea un teatro lleno, porque en México no he llenado nunca. Más que más cabrones, pero ahí caben 200 personas nada más. Ahora, cuando se refiere a México, se refiere al DF, porque tengo que decirles que ahora que nos ha llevado a las giras, y no me dejes mentir, ¿verdad? Está realmente, nos fue muy, muy, muy bien el diablo, y aquí se cerraría de principio a fin. ¿Este es lo que me convenía también? En la Plaza Toro. ¿Pesical? Sí, tú hablas porque no traes micrófono, no traes. Entonces, perdóname, perdóname. Oigan, es muy importante, me gustaría decir una cosa, que aquí es la lanchita, va a salir mucho más barato, a veces si van a un centro nocturno a ver a Platano, pues sí se ha gastado una buena lana, porque es la botella, es el cover, ya para un dineral, la propina para el mesero, y aquí los boletos están desde 200 pesos, entonces sí es como más accesible, digo, estamos en un clásico que es el blanchita, que es para, para, para el pueblo, entonces los precios no podrían ser caros, entonces desde 200 pesos se pueden comprar sus boletos, y, pues no está tan lejos, no, no está lejos, hasta 350, hasta 350 pesos, y vamos a estar los días 7, 8 y 9 de mayo, con dos funciones a las 7, y a las 9.30 de la noche, dos funciones, estos tres días, si no va bien, se podrá alargar un poquito más la, la, la gira aquí en, si no es de aquí. Te hemos visto en diferentes recintos teatrales, el show que tienes, lo que vas a presentar aquí en el teatro blanchita, ¿en qué difiere de los anteriores? Por un lado, por otro lado, ¿no te da miedo enfrentarte a un público tan exigente como lo es el de Teatro Blanchita? Fíjate que cada, cada show, es muy raro, me estoy nervioso, cada show me pone nervioso, siempre tengo miedo, pero eso es lo rico de, de, de mi trabajo, sentir el miedo y la adrenalina, y de enfrentar cada día un público diferente, y claro que sí, este teatro impone, hace un poquito trabajé en el Metropolitan, pero ahí fue un evento que hicimos para ayudar al que otro blanchita, como se llamó, pero saber que toda la gente viene a verte a ti, eso es, eso es, mucho miedo, muchos nervios, y lo que difiere del show que vamos a presentar ahora, al que yo vengo presentando, es un show totalmente renovado, muy actualizado, con chistes de la actualidad, más producción, y lo que tiene Platano también, es que Platano tiene como 5 horas de material, o sea, si Platano un día decide dar show, al principio le decimos, Platano ya, vas 3 horas y tienes la siguiente función, entonces, ninguno de sus shows es totalmente igual, porque él, como va sintiendo a la gente, va metiendo el material, entonces, sí es totalmente distinto, y la gente, como la gente hace mucha parte del show, nunca hay un show que sea igual a los. Sí, yo improviso mucho, y eso es lo que le gusta a la gente, de hecho, le puedo garantizar que la gente que viene a la, a la función de las 9.30, se va a tener que esperar un ratito más, porque normalmente, yo doy más de lo que me exigen, a lo mejor me exige hora 45, el día de hoy,